RETO 30 DÍAS DE ORACIÓN POR TU PASTOR VÍA PIED Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Romanos 13-14 Ora que tu pastor tenga discernimiento al usar correos electrónicos, el internet y otros medios audiovisuales. Pide que Dios guarde su corazón en el uso de su tiempo libre. Ora que él sea moralmente puro y que él pueda usar la armadura de Dios para que no caiga en tentación sexual. Tu reto será continuar sacando de raíz todo hablar negativo y plantar semillas de ánimo en lugar de esto. Te sorprenderás de ver lo que sucederá.